Pues hoy nos toca en un hotel que conocemos mucho, Waldorf Astoria. Tenemos una boda muy especial para nosotros porque la novia eligió el día en base a nuestra agenda. Es una boda de cambio, esta boda se tenía que haber celebrado en mayo, y por razones evidentes, mascarilla, no se pudo hacer y la estamos haciendo hoy. Cabo Strings va a tocar en la ceremonia y los mariachis se van a encargar de la canción del Recessional y de todo el cóctel. Mientras tanto nosotros nos tenemos que cambiar de lugar y encargarnos de la cena de esta boda tan bonita en Waldorf Astoria. Aquí estamos, justo antes de empezar la cena. Tenemos que esperar a que los mariachis interpreten la bamba, la última canción, así que muy atentos porque empezamos ya. Chau! 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 Chau. Chau! Chau! ¡Suscríbete!